Y bueno, son cosas raras, por ahí algunos las entienden, otros no, que ocurren en el fútbol amateo. Amateo en cierto sentido, ¿no? En el cual nos movemos nosotros. La ira de Deportivo con mucho dolor, con mucho dolor sobre todo por el plantel, porque, bueno, fuimos contratados para tratar de que el equipo deportivo que estaba en zona de descenso cuando lo agarrara, cuando lo agarramos, perdón, tuviera una levantada, yo creo que lo logramos con crece, lo acomodamos en la tabla de posiciones y después con los dirigentes de Dolores siempre he tenido una excelente relación, a pesar de que mi último paso por allá en numérico no fue positivo, pero quedaron todos muy conformes y se dio una conversación casual y bueno, manifestaban su proyecto y yo lo analicé con mis objetivos de vida, mis objetivos personales, ¿no? Y bueno, yo creo que uno está en una etapa donde realmente hay que priorizar la familia, hay que priorizar la vida y me seducía lo de Dolores. Entonces lo tomé con mucho dolor por la gente del Deportivo Río Cuarto que me abrió las puertas. Estoy tranquilo también porque hicimos un muy buen trabajo y quedó muy bien posicionado hoy Deportivo a lo que estaba, ¿no? Así que te vuelvo a repetir, son cuestiones que se manejan en el fútbol Amateo y que uno toma algunas decisiones por ahí que pueden llegar a parecer desprolijas, pero son muy pensadas y como te decía recién, con objetivos de vida claros y objetivos personales claros. ¿Qué balance podés hacer de este breve paso que tuviste por Deportivo? ¿Y qué fue lo que te llamó además de tus objetivos personales del club de Independiente de Dolores? Lo de Deportivo, mi paso por el Deportivo altamente positivo. Primero que me encontré con un plantel de excelentes personas y de excelentes jugadores. Yo creo que Deportivo para el torneo clausura no tengo ninguna duda que van a cumplir el objetivo que en principio nos habíamos tratado, sea quien sea el entrenador, que es pelear de mitad de tabla para arriba, ¿no? Realmente un plantel muy rico, muy técnico, dinámico, con cosas muy interesantes. Y en cuanto a Dolores, vuelvo a repetirte, hay dos cosas, ¿no? Primero, una cuestión mía de vida, un objetivo personal. Y después yo siempre quise volver a Dolores. Nunca la busqué a la oportunidad porque yo el último paso que estuve por ahí me trataron muy bien. Perdió la categoría Dolores ese año que yo estuve, ¿no? Más allá de que terminamos tercero, cuarto en el campeonato, pero bueno, no alcanzó. No alcanzaron los números. Y el día que me fui, la gente con el dolor del descenso me agradeció, ¿no? Me agradeció infinitamente por lo que había hecho por el club. Entonces me quedó esa espina a mí. Y bueno, se dio esta posibilidad que vuelvo a repetirte por unas cuestiones personales y además por la gran expectativa y esperanza que tengo de Dolores de volverlo a los primeros planos y sacarlo de la situación incómoda en la cual está. Estuviste en este año, cuando el año pasó, Belgrano, Independiente ahora y Deportivo. Tres clubes que ahora están por pelear la permanencia en clausura. ¿Qué expectativas tenés con eso? Y yo acomodo uno, me voy a otro que está peor, acomodo uno y me voy a otro que está peor. Pero bueno, me ha tocado coquetear con la parte baja del... Como en algún momento estuve en otras categorías, yo siempre digo, yo soy... tengo que llenar un formulario y pongo técnico de fútbol. No me interesa la categoría ni el club. Sí, uno siente afecto más por algún club que otro, no hay dudas. Me ha tocado pelear con la parte baja. En Belgrano quedé muy conforme porque cuando nadie imaginaba logramos un ascenso. Después, bueno, desencadenó en la toma de decisión de los dirigentes, para mí errada, pero respetada. Y bueno, y ahora el Deportivo, el que toma la decisión de irme soy yo, ¿no? Y con Dolores la expectativa es alta. Tiene un plantel interesante, tiene buenos jugadores. Vamos a incorporar dos o tres jugadores que obedecen a un presupuesto de Dolores para tratar de cumplir el objetivo que es no mirar más la parte baja y pelear de la mitad de la tabla para arriba. ¿Qué están buscando en este mercado pase? ¿Vos decís que van a incorporar? ¿En qué posiciones vos creés que hay que reforzar? El equipo puede, el reglamento permite tres, ¿no? Y yo le había pedido uno por línea. Ya tenemos cerrado un central. Nico Pérez, un chico que jugó en Juventud Unida, tuvo un pequeño paso por Italia. Y los últimos seis meses jugó en San Pacho, un central. Y Facundo Pastre, un centro delantero que viene desempeñándose en Renato, ¿no? Y bueno, ya acordó el vínculo con Dolores y ya está a nuestra disposición. Y estamos ahí a ver a la espera de algún volante, ¿no? Que por ahí existen algunos nombres, pero no es fácil hoy conseguir un jugador que quiere ir porque está a mitad del campeonato, el torneo, ¿no? Si te tuvieras que definir con una palabra como tu estilo de técnico, ¿con qué palabra lo definirías? No, yo no sé si con una palabra, pero yo sí considero que en el fútbol hay dos maneras. Una es buscar el acierto y otra, esperar el error. Yo soy y nosotros somos de los entrenadores que busca el acierto de manera permanente. Lógico, con algún límite, con algún equilibrio. Pero bueno, siempre la idea nuestra es clara, ¿no? Buscar el acierto de manera permanente, posesión de pelota, pensar en el arco de enfrente. ¿Cómo están preparando el partido que se viene ahora, este fin de semana? Fue todo muy rápido, demasiado rápido, ¿no? Porque bueno, de repente estar trabajando en un equipo e irte a otro a poco día, más allá que uno tiene un conocimiento total de su equipo, de Dolores en este caso, de los rivales, ¿no? Pero es todo muy apresurado. Así que anoche recién hicimos la presentación con plantel al 100%, con chicos preocupados por la situación en la que está Dolores, pero con la esperanza de revertirlo. Así que bueno, vamos paso a paso. Anoche hicimos un poquito de fútbol, por ahí para ver yo algún jugador de los más jóvenes que puedo llegar a no conocer y ver cómo están los otros, ¿no? Así que el partido lo planteamos como siempre, como nos caracteriza a nosotros, ¿no? Pensando en el arco de frente, tomando algún recaudo, sabiendo que enfrente vamos a tener un rival con mucha historia, urgido de resultado también al Verdi, porque está peleando la parte baja. Entonces sabemos que estamos frente a un gran rival y la antesala de un partido muy duro, ¿no? Néstor, y por último, ¿algún mensaje que le quieras dejar al hincha antes de que te vea el fin de semana en la cancha? Sí, el mismo que le dejé a los jugadores y que le dejé a los dirigentes y a un colega tuyo que me hizo una nota, General Cabrera, ¿no? Que es momento de que Dolores se encamine todo detrás de un objetivo. El primero es sacarlo en la posición incómoda en la cual está. Y para eso es necesario dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, hinchas. El mundo de Dolores, que es grande, que es un club grande en la liga, se encamine detrás de los pasos de este plantel que está ilusionado, que está esperanzado en cambiar esta situación y lograrla a corto plazo. Así que ese es mi mensaje para la gente de Cabrera.